Mis amigos Rosarino, un aplauso para un conjunto de muchachos que hacen música moderna, hacen rock. ¿Cómo te va? ¿Bien todo? ¿Cobraron ustedes ya? No, después del show no me van a pagar. Ah, después... Bueno, macanudo. Estos muchachos son... se llevan el nombre de Identikit. Identikit, se identifican con la juventud, hacen la música que ellos han elegido, que es el rock nacional, es la música popular. Los aplaudimos y ya empieza con su música. ¡Vamos! 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 No nos podemos quejar qué espectáculo le estamos dando, Mingo! Espectáculo, eh, nos vamos, pero mire lo que le dejamos La camoza La camoza, y tenés que aguantar Y ahora porque nos están embargando Y esperá que nos terminen de embargar Y después le tiramos la camoza Pero no, venimos de Rosario De Rosario ¿Llevado qué? ¿Llevado qué? ¿Llevado? No, los sándwiches no No se lleven los sándwiches, por favor Yo les arreglo esto Un poquito de paciencia que tenemos un número importante ahora Muy bien, muy bien, señor Ahora ha llegado el momento de Tenemos que clausurar definitivamente La sociedad del momento Pero espere que tenemos que terminar el espectáculo, señor La gente está esperando Hay una cuadrilla de Seiva también que está por cortar la luz Porque se deben cuatro semestres Bueno, pero semestre Ya empezaron, ya cuando empiezan así Semestre menos, ¿qué le hace? ¿Qué le puede hacer, don Grisuela? Aprovechemos la poca luz que nos queda Por favor, se lo pido Pero, ojo